Estamos aquí y vamos a olvidar las penas Ya tengo más ciencias, me voy a recargar Vamos a conversar más conmigo Yo no sé si tú, no sé si tú Seguiremos siendo así como hoy No sé si después de apartecer Vamos a sentir la misma ciencia Para que veas hay que subir Nos trae muchas cosas más que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya da bien No sé si acá para capturar y prometer Me voy a desayunar a su poder Yo no sé lo que es el temor No me pides algo de ese temor Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o diarnos Los dos de mañana Los dos de mañana Tengo que estar aquí Yo no sé si persona ¿Qué? Si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti Si serás para mí, si lleguemos a amarnos con el amor Yo no sé mañana, yo no sé mañana Que no estaré aquí Esa vida es igual que un libro, tanto maquinar es un día vivido Contratemos el poder antes y el tal de esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Lo olvido, vamos, eh, oh no sé Esta vida es una rueda, no hay que ir a sin parar Yo no sé si tú, yo no sé si yo, como será el final Puede ser mejor o puede ser mejor Diga que el corazón te siga, mira, mira, lo que sentimos Ahí, 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 ahí La he pedido a Marca por acá esta noche Y dice así Y ahora ahora lo que vivimos está realmente listo Yo voy a saber lo que pasará mañana, no hay nada escrito Bueno, muchas gracias Abrausos que vale mi gente Abrausos que vale la gente de la Victoria Saludos a la gente de la Victoria Ahí ya va La gente de la Marca por acá esta noche Eh, esperamos ver a tu fuego A ver si Que saludos a toda la gente linda que está esta noche aquí compartiendo aquí Y de corazón, de corazón estoy calzando Cuentamos a todos ustedes Si pueden acercar a tu corazón Y que pasen una buena noche Muchas gracias por tu abrazo para ellos